saludos tío pedro aquí está el vídeo prometido lo iba a colocar en este gabinete pero se me complicó un poco la cuestión aquí debe ser que me quedó haciendo circuito y se me volvió otra vez a desacoplar la tarjeta estoy inyectando señal con esta lacto le tengo dos transitores finales para este banco de prueba que voy a hacer con 47 más y 47 menos moviendo este parlantico que está aquí de equipo sonido de casa con estas tres balas de estos dos driver y una punto puntas de bala aquí vamos otra con el play aquí ganancia no pensé que sólo seré una noche supongo que yo me lo tuqué y ahora se fue y aunque tu nombre no me lo sé igual de ti yo me envié dónde estás dime algo sigo buscándote en el ley New York el link entre humos y la gente preguntando